Inventario 14B71594, estamos hablando de Santida, modelo 2009, color rojo, esta unidad presentada en parte delantera, con daño de sinfasia, cofre, marco radiador, alma, salpicaderas, con daño de cristal para brisas, marco radiador, radiadores, tolvas de radiador, cuenta con computadora, batería, soportes de motor y bastidor del lado derecho presentan daño, al igual que alternador con daño, presenta daño múltiple, soporte del motor dañado al lado derecho como mencionamos, posiblemente daño en pared de fuego, ya que se recorre el motor hacia adentro, la pioneta, no marco aceite, Posiblemente con daño en múltiple. Vamos con daño. Rines placasero con un cuarto de vida aproximadamente. Vamos con el costado izquierdo. Rines de cadera. Puertas. Con algunos detalles en pintura. Lienzo también, presenta detalles en pintura. Puerta trasera, aparentemente sin daños. Lienzo trasero, aparentemente sin daños también. Facia trasera. Presenta algunos detalles en pintura. Acá tenemos con el costado derecho. No presenta daño. Presenta daño en puertas. Ambas puertas con daño. Presenta daño en puertas. Todo para entrar sin daños. Vidros manuales. Presenta daño en volante. Posiblemente daño en dirección. Eje de dirección con daño. Transmisión estándar. Fundas de asientos de tela. en la de macularidad. En la de macularidad. Sin desaparecer. En la de macularidad. En la de macularidad. En la de macularidad. Módulo de estéreo, sin carácter. Y eso sería todo. Eso sería todo.